Hola a todos, bienvenidos a UnderbrainTube, soy Bowman y hoy contaremos con un semiespecial Japón. Empezaremos con el reportaje que nos ha realizado Alicia Trocodile sobre el Japan Weekend de Madrid. Seguiremos recomendando una serie de televisión japonesa y acabaremos con Gemma de Parker jugando al test de preguntas. ¿Empezamos? El pasado 8 y 9 de febrero Madrid acogió una nueva edición del Japan Weekend. Un evento que reúne a seguidores de la cultura japonesa en todas sus vertientes, desde lectores de manga pasando por amantes de su gastronomía o videojuegos. El ambiente estuvo muy animado y fueron muchos quienes acudieron al recinto vistiendo cosplays de sus personajes favoritos. Una cita obligatoria para Otaku. La cita obligatoria para Otaku. Regimiento es una serie japonesa que adapta al cómic de la manga Kekosu예요. un autor especializado en tratar temas de bullying o sus colas. En Ritmito, la serie se centra en una clase de secundaria que marcha de excursión y durante el trayecto el autocar sufre un accidente cayendo por un barranco y de este trágico accidente solo sobreviven 5 personas, o sea, 5 chicas, de las cuales no tienen ni comida ni comunicación con el exterior. Solo les queda más que esperar a que llegue la ayuda. Pero claro, las horas se convierten en días y la cosa se complica mucho. Una serie de intrigas muy interesante y muy diferente que realmente merece la pena mucho ver. Si queréis saber más de Ritmito, solo tenéis que hacer clic aquí que veréis más información y cómo podéis ver la serie online. ¡Ey! ¿Qué tal? Soy Gemma de Faque y bueno, soy blogger, también modelo publicitaria y estudiante de psicología. ¡Y ya está! ¿Alguna vez has tenido algo más que amistad con otro blogger? ¡Puede! Juguemos un poco. Tienes 40 segundos para acertar el máximo de preguntas. ¿Qué clase de triatura es el REC? Un ogro. Correcto. ¿Quién escribió el diario de Ana Frank? Ana Frank. Correcto. ¿Cómo se llaman las trías de la mula? No lo sé. No pueden tener trías, son estériles. ¡Ostras! ¿Qué tiene dientes? ¿Las ranas, los sapos o ninguno de los dos? Ninguno de los dos. Las ranas tienen dientes. No me jodas, ¿desde cuándo? Sí, desde siempre. ¿Por qué una persona que vive en París no puede ser entregar a la tienda? Tiempo. Ante la inmatible Hellside, Gemma de Faque se posiciona en quinto lugar. Bueno, y esto ha sido todo por hoy en André por YouTube. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y antes de despedirme les voy a contar un secreto. Este lunes 24 a las 7 de la tarde en YouTube se va a liar una muy buena y tiene que ver con Blogs Now, que yo que tú no me lo perdería. ¡Hasta la próxima semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!